Música Compañía, brazos sentidos, puños sacados Música 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 ¿Qué quieres decir? Que huí de tu amor y aún me buscas ¿Qué quieres decir? Fui yo quien te lastimé y aún estás aquí ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Quiero escuchar tu voz ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Tengo que decidir ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedes amar a alguien como yo? No merezco tu gracia ni amor Es una broma, me lo dices en serio Que puedo empezar de nuevo El creador del universo, él me ama Mando a su hijo salvador de mi alma Redimido, salvado, ahora libre Ahora sé que tú quieres decir Que huí de tu amor y aún me buscas ¿Qué quieres decir? Yo fui quien te lastimé y aún estás aquí ¿Qué quieres decir? Oh, 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 qué quieres decir Quiero escuchar tu voz, qué quieres decir Oh, 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 ¿qué quieres decir? Tengo que decidir, ¿qué quieres decir? Nada me apartará de ti Fue tu sacrificio en la cruz Ahora sé lo que es vivir en ti Soy el espejo que refleja tu luz ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Seis ¿Qué te parece el campamento de Semillas de Fe? ¿Qué hiciste hoy? Te dejo una vejera Hice una carta Seis Una más ¿Cómo te llamas? Alexa ¿Cuántos años tienes? Once ¿Qué piensas de Semillas de Fe? Que es un buen campamento, que podemos aprender muchas cosas y que podemos jugar y conocer nuevos amigos y hacer nuevas amistades ¿Qué has aprendido con Semillas de Fe? A aceptar las personas como son, a los valores de las personas y muchas cosas ¿Qué clase de valores has aprendido? El respeto La amistad La comprensión La sinceridad ¿Y eso te ha ayudado mucho a ti? Sí Sí ¿Cómo? Poder aprender muchas cosas Poder aprender muchas cosas Mi nombre es Joelice Peristrella y me gustó Semillas de Fe porque me gustó como ellos enseñan a los demás como nos debemos cortar y los juegos a lo que ellos me enseñan ¿Qué clase de juegos? Eh, como ayudarse uno al otro, pintar y hacer máscaras ¿Y cuál fue tu juego favorito? Hacer máscaras ¿Hacer máscaras? ¿Y qué máscara hiciste tú? Un gato ¿Un gato? Ok ¿Y algo más? Ahora sé que tú quieres decir